Con el inicio del mes de febrero la propuesta de Hipergoli se presenta por partida doble. Para quienes eligen este segundo mes del año para vacacionar, la opción es de equipajes y las imágenes ofrecen una muestra del gran surtido de valijas y bolsos de viajes, con características que bien vale la pena tener en cuenta. Cremalleras para su fácil apertura y cierre, bandejas y compartimentos interiores y exteriores, con asas para un cómodo transporte, con diseños de paredes rígidas para evitar daños a los objetos del interior, algunas con cierres de seguridad con contraseña y todas con ruedas, dos o cuatro giratorias que facilitan el transporte y aportan estabilidad a la maleta. Para los más previsores, para los que ya piensan en el inicio del ciclo lectivo, en la planta baja de Hipergoli las góndolas están repletas de útiles escolares e insumos que demandarán los jardineritos y estudiantes primarios, secundarios y universitarios. Afamadas marcas como Rivadavia en cuadernos y repuestos, Faber-Castell en lápices negros y de colores, toda la línea BIC de viromes y bolígrafos, cartucheras y canoplas, forros y papeles, además del mejor surtido de mochilas que se adaptan a todas las necesidades. En los próximos programas iremos detallando algunos de estos productos. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!